Benzema todo el mundo sabe que Benzema es un top jugador salvo los franceses, que le tienen un odio a Benzema, increíble, pero un odio es que hoy lo voy a decir todo, voy a decir lo que ha hecho mal Benzema y lo que ha hecho mal Francia de la forma que le han tratado, que ha sido miserable, porque vaya tela, ahora vienen los caras duras a felicitar a Benzema por su trayectoria en el equipo de Francia cuando le habéis jodido su carrera internacional, así de simple, y aún así os ha callado la boca ganando un balón de oro y teniendo un título con Francia, aunque sea la Nación League que no la juega ni Dios porque esa competición no sé de dónde será sacado la UEFA o la FIFA, competición más estúpida, pero la tiene Benzema y participando y marcando, así que vamos a empezar por lo que ha hecho mal Benzema, es muy simple, Benzema en toda su carrera ha hecho mal tres cosas que han salido en la prensa, tres cosas que madre mía parece que Benzema, parece que Benzema ha entrado en un centro comercial y ha disparado sobre 50 personas, Benzema lo que hizo fue, mal, condució sin carnet, pasó una noche en el calaboz, vale, después Benzema estaba en un centro de striptease o de escort, dentro de ese centro de striptease solo se admitía gente a partir de 21 años y dentro de ese centro había una menor que se hizo pasar por mayor, claro está, para poder entrar, pero la culpa se le echaron a Benzema, solo se habla de Benzema, pero había cinco jugadores de fútbol profesional más con Benzema que no lo nombra nadie, como Benzema el más mediático, el que jugaba en el Real Madrid, fue culpa de Benzema, aquí yo pienso que es culpa sobre todo del centro, que no verificó bien la edad, que se dejó engañar, pero vamos a decir, vale, culpa de Benzema, tenía que tener más cuidado, vale, se lo llamo a Benzema, y la más grave de todas, y aquí es donde vamos a entrar, porque aquí hay muchos idiotas hablando sin saber, sin saber el caso, sin haber seguido los juicios, yo me he comido todos esos papeleos de mierda, me he comido todos esos juicios, para poder hablar claramente del tema, diciendo que Benzema ha chantajeado a Balbuena, diciendo que es un escándalo, que es un chantajita, que es un criminal, primero que todo, Benzema no chantajeó a Balbuena, lo que chantajaron a Balbuena fueron los amigos de Benzema, que son amigos desde la infancia, porque ya sabéis, Benzema viene de un barrio un poco chungo en Francia, y Benzema sigue en contacto con sus amigos, y eso es lo que le duele a la gente, que Benzema, por tener mucho dinero, no haya comenzado a hablar con gente pija, y a dejar toda esa gente pobre detrás de él, eso es lo que os jode mucho, para empezar, y luego, Benzema, es que está en la conversación y todo, no me estoy inventando nada, Benzema habló con Balbuena, y le dijo, hay un video tuyo, que estás rodando, que lo tienen gente que yo conozco, yo te aconsejo que pague el dinero, y que te olvides del tema, ya está, eso fue lo que dijo Benzema, y para la gente Benzema extorsionó a Balbuena, le dijo que si no pagaba, le iba a publicar, nada que ver, Benzema le dijo, yo te pongo en contacto con la persona, y tú resuelve con ello, pero yo te aconsejo que pague, y ya está, y te olvides del tema, Benzema, ¿qué hizo Balbuena?, se chivó, bueno, hizo lo que tenía que hacer, bien, se chivó, lo echaron a los dos de la selección, ¿vale?, esas tres cosas fue las que hizo Benzema mal, para mí, que son mal, ¿vale?, porque aunque me encanta el jugador, yo adoro a Benzema, lo que está mal hecho, está mal hecho, y siempre lo voy a decir en este canal, sea quien sea, sea mi jugador favorito, pero vamos a hablar ahora de la forma que ha tratado Francia a Benzema, y poder ir a ver la participación de Benzema con Francia, Benzema, aparte de una sequía que tuvo de 2100 minutos, que no marcaban en el Madrid, ni en Francia, Benzema ha hecho prestaciones memorables en el equipo de Francia, ¿eh?, el mundial, los mundiales de Benzema, tenéis que ver, por favor, los mundiales de Benzema, Benzema siempre se está saliendo, en la Eurocopa cuando eliminan a Francia, quien estaba dando la cara cuando Francia pierde contra Suiza, era Benzema, así que luego lo están tratando como una mierda increíble, porque Benzema, cuando pasó lo de Balbuena, Benzema se metió ahí, todo el mundo a comentar, como si eso fuera, sálvame de luxe, todo el mundo dando su opinión, el presidente de la Federación Deportiva, diciendo que Benzema no volvió a la selección, mientras él sea presidente, Deschamps también, tirando comentarios, cuando Benzema siempre ha estado tranquilo, no ha dicho nada, y lo que más le dolió a ellos, le jodió, fue que Benzema salió y dijo la cosa clara, le dijo a Deschamps, Deschamps, tú eres un racista, tratadme de hacer, por favor, un equipo de Francia, sin la gente de color, a ver, a ver si ese equipo de Francia, sin esos jugadores que son buenísimos de colores, a ver a dónde llega Francia, a ver si pasa la fase de grupo, por favor, porque no hay que ser tonto en la vida, puede que Deschamps sea racista, pero no tengo otra opción, cuando Pogba estaba en forma, decimos un jugador francés que no sea de color, que sea más bueno que Pogba, ninguno, o uno más bueno que Kanté, ninguno, es que no hay, así que no vengáis de tonto diciendo, que porque hay jugadores de color, Deschamps es racista, Benzema se lo dijo delante de todo el mundo y a la cara, y después se quedó callado, silencio, radio, no dijo nada, y lo que más le dolió a ellos es que Benzema volvió atento a él, nadie tuvo que intervenir, nadie tuvo que hablar, esperó seis años fuera de la selección, ganó el balón de oro y les obligó a convocarlo, y cuando le convocó, que todo el mundo estaba esperando que Benzema haga escándalo, o que quiere el número 10, quiere el número 7, Benzema dijo no, yo cojo el número 19, porque ese era el número que yo usaba cuando yo empecé, yo cojo el número 19, y os voy a follar a todo con ese número, que para jugar al fútbol no se necesita un número, no es el número que tiene detrás que juega, son las piernas, y Benzema empezó a rendir que flipas, en la Eurocopa jugó, top, después la Nación League, top, que ganó en la final, todo brutal, todo bien, ganó el balón de oro, que el equipo no se lo quería dar, porque estaban, suerte que Benzema no tenía un rival cerca, porque Benzema se salió esa temporada, porque si no se lo dan al otro, eso es segurísimo, y luego lo convocan, y lo que ha hecho ahora Didier Deshawn, me parece más rastrero, más puerco, se la tenía guardada desde el principio, primero Griezmann y Lloris, que no quería que Benzema vuelvan, ha salido porque ya está saliendo todo, ahora que se acabó la Copa del Mundo, Lloris y Griezmann no quería que vuelvan, porque Benzema les opacaba mediáticamente, y ellos querían ser los líderes, no querían ganárselo en el campo, no, ellos querían ser los líderes por defecto, y ahora ha salido también, gente, escuchad esto por favor, ha salido como Deshawn echó a Benzema de la selección, porque Deshawn decía que Benzema no se podía recuperar, pero bien que esperó a Varane que estaba lesionado, a Varane sí que lo espera estando lesionado, teniendo más repuesto en defensa, teniendo a Konaté, teniendo a Koundé que puede jugar del central, y a Pavard que puede jugar del lateral, a Varane sí se le espera, pero a Benzema no, y explicaron cómo fue todo, ahora ha salido a la luz, el médico fue al cuarto de Benzema con Deshawn, y le dijo, lamentablemente no te vas a poder recuperar, tiene que irte a Madrid, pero luego ese mismo médico le dijo a Benzema en el trayecto, en el avión, que la orden venía de Deshawn, o sea, Deshawn es tan cobarde que no se lo dijo él mismo, hizo creerle a Benzema que fue el médico que tomó esa decisión, que vieron las pruebas, que estaba lesionado y con ellos se iba a recuperar a tiempo, me parece fatal, me parece más cobarde de la parte de Deshawn, y ahora que está empezando a salir la cosa a la luz, vamos a ver, madre mía, y claro, normal que Benzema haya dicho, basta, ahí os quedáis, pero me parece brutal, de la forma que han tratado a Benzema, si hasta salió un artículo en 2020, en L'Equipe, que es el diario referencia en Francia a nivel de deporte, donde salían conversaciones privadas, que decían, si algo sale mal, le echamos la culpa a Benzema, ¿cómo eso puede ser posible? Un jugador que defienda a tu país, también le hicieron un escándalo por no cantar la Marsellez, pero si yo cuando, yo mismo cuando suena el himno de mi país, yo lo canto en mi mente, ¿qué es Benzema ahora? ¿un bufón de los tiempos medievales que ustedes lo quieren poner a cantar en la televisión? ¿estamos locos o qué? Zidane nunca cantó la Marselleza, y a Zidane nunca se le dijo nada, pero claro, como quería meterle palo a Benzema, ojalá os peguen más palo futbolísticamente en la Eurocopa que viene aquí en Alemania, porque madre mía, lo que me voy a reír, y mucho aguantado Benzema, que es un grande de la historia del fútbol, así que ahí os quedáis con vuestra Francia ahora, eso es todo por hoy gente, gracias a los que le dan like en el video, porque eso me ayuda mucho a que crezca el canal, dado que ahora YouTube recomienda los videos por los likes que tiene, así que muchas gracias por el apoyo, por los likes, hasta la próxima, chao.